Hola, soy Ángela y estás viendo ARKids Books. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren, queridos y queridas. Espero que se encuentren súper súper bien disfrutando de las festividades propias de este mes y todas las cosas bonitas que trae. Y de las vacaciones, que es una de las cosas más bonitas de este mes. No sé por qué, pero el libro del cual les hablaré hoy me parece muy oportuno para esas fechas y es uno de esos libros con los que tú te puedes sentar en el sofá, con tu manta favorita, mientras te tomas un chocolate caliente y escuchas la lluvia caer afuera. Sin embargo, no hay que dejar de lado que este libro de hecho aborda uno de los temas que menos son populares en la literatura juvenil y esa de hecho será parte de la charla que tendremos ustedes y yo el día de hoy. Y me refiero al tema de la homosexualidad en la literatura. Esta es la portada y no es un libro muy corto, pero tampoco es un libro tan extenso. La trama se divide en cuatro libros y va siendo narrado desde la perspectiva de varios personajes en primera persona. Su título original es Carry On, el cual me parece muy acertado teniendo en cuenta que esto se sacó de una novela de Rainbow Rowell, Fangirl, en la que la chica, la protagonista, hacía fanfics y el fanfic que ella escribía suele llamarse Carry On, que significa algo así como seguir adelante en inglés. En español, por otra parte, se llama Moriré besando a Simon Snow. No entiendo por qué quisieron ponerle ese título, personalmente considero que no fue la mejor opción, pero bueno, pudo haber sido peor. Como les decía, Carry On encuentra sus inicios en la novela de Rainbow Rowell llamada Fangirl y se nos habla de una saga llamada la saga de Simon Snow, que es una clara referencia a Harry Potter. Se evidencian varias similitudes entre ambos mundos. Sí, hay un mundo mágico, hay personas normales que no pueden hacer magia, hay una escuela internada de magia y un elegido con un amigo mortal que amenaza con acabar ese mundo. Debo confesar que al principio sí fue como, oh sí, va a ser como leer Harry Potter otra vez, pero luego... Ok, va a ser como leer Harry Potter, pero sin Hermione. Ni Ron, ni Snape, ni Hagrid, ni... Ok, no va a ser como leer Harry Potter. Nuestro protagonista en Carry On es Simon Snow, un chico de tan solo 18 años que pasa la mayor parte de su vida en casa de su hogar porque es un chico huérfano, pero el mundo de la magia resulta ser nada más y nada menos que el elegido. Para acabar con el Hundrum, quien es un enemigo mortal de Simon y que amenaza con acabar con todo el mundo de la magia y la magia en sí. El Hundrum no tiene nada que ver con Voldemort. Comenzando porque el Hundrum sí tiene nariz. Ahora bien, chicos, no sé qué tan buena idea haya resultado sacar un libro que parte de otro que dejó huella en el mundo de la literatura. Porque si bien es muy evidente que no tiene intenciones de resultar una copia de la creación de J.K. Rowling, me fue súper inevitable compararlo con Harry Potter. Y es que déjenme decirles que crear todo un mundo de magia, un mundo tan extenso y con tantos detalles y con esa trama tan especial como lo hizo J.K. Rowling en sus siete libros, es una tarea terriblemente difícil de reproducir. Más aún teniendo en cuenta que Rainbow Rowell únicamente tenía un libro para hacerlo. Supongo que esta pudo haber sido una de las razones por las cuales yo al principio sentía que la historia no fluía. Obviamente la escritora debe introducir al lector en el contexto en el cual se va a desarrollar la trama, pero sobre todo en la primera parte del libro yo sentía que quería avanzar, que quería que algo pase. Y me pasó algo parecido a como cuando uno quiere estornudar y está a punto a punto de hacerlo y de repente simplemente se va y no sucede nada. Y es muy constante. Obviamente es algo similar, pero en el sentido literario. Se hacen pequeños pares durante la historia principal para explicar cosillas importantes, sobre todo respecto al pasado de nuestros personajes. Todo con el fin de que el lector se familiarice muy bien con este universo y sobre todo para que comprenda que no, no lo siento, Dobby no va a aparecer en ningún momento. Sobre nuestros personajes principales, Simon Snow y Basington, tiranos Green Beach o algo así. El acercamiento entre estos dos personajes es muy sutil desde el principio y se va intensificando lentamente hasta que llega a la cumbre de sentimientos a la que estaban destinados este par de chicos. Me hubiera gustado mucho que esta interacción entre estos dos personajes hubiera tenido más protagonismo. Con semejante título, moriré besando a Simon Snow, uno no se puede imaginar otra cosa. Y de todas formas no me quedó muy claro si esta pretendía ser una novela basada en la relación entre estos dos chicos, como pienso que la mayoría de gente lo cree en un principio, o si quería ser una novela de magia y fantasía. Porque yo ya había avanzado casi un tercio del libro y aún me seguía preguntando qué tenía que ver el título con la trama. También fue un poco extraño toparme con los hechizos que acá eran bastante diferentes a lo que uno acostumbraba a ver en Harry Potter. Aquí encontramos que son hechizos que nacen de las palabras que pronuncias conforme a una necesidad. Por ejemplo, en un momento surgió la necesidad de uno de los personajes de buscar algo. No puedo decir quién ni qué estaba buscando porque es spoiler. Pero en fin, estaba buscando esto y las palabras que surgieron del fueron Scooby-Doo, ¿dónde estás? Y ese es el hechizo. O sea, en inglés supongo que tiene más gracia porque es Scooby-Doo, where are you? Y no sé ustedes, pero creo que mencionar Scooby-Doo en un hechizo mágico le quita un poco de misticismo y atmósfera. Amé la manera en la que ella describe los sentimientos de una forma tan congruente. Buzz, el compañero de cuarto y enemigo mortal de Simon Snow, quien es un vampiro, me encantó ese toque de gracia que le dio, esa sensibilidad escondida. De ser abatido por las contradicciones propias de la juventud y tratarlo de esconder todo tras una máscara de calculadora frialdad y soberbia ante cualquier situación. Simon Snow también me gustó, pero no es un personaje con el que me encariñé tanto. Pese a ser elegido, gran parte del libro me estuve compadeciendo de él. Tiene una forma de hacer que inspira que uno quiera protegerlo. No encontré algo que lo hiciera exactamente especial hasta que fue narrado desde la perspectiva de Buzz. Amé esas partes. Ahora sí, vamos a hablar de la identidad de género de estos personajes. Algo que me gustó mucho fue que no se pusieron etiquetas. Los personajes no tienen miedo a ser como son y tampoco a expresarlo, pese a que tal vez pueda ser mal visto por su entorno. Pero eso no es un obstáculo para que estos personajes se acerquen y surja entre ellos lo que sus sentimientos y sus corazones anhelaban desde un principio. Así que cuando se agrega el ingrediente del romance, los personajes simplemente asumen su realidad con mucha madurez y mucha tranquilidad. Y no se forma un drama enorme porque un chico eligió a otro chico. Es más bien un chico eligió a la persona que lo hace feliz, independientemente si ésta es hombre o mujer. Entre páginas de igual manera se evidencia lo diferente que es depender de alguien, es decir, el apego, del amor. No amas a alguien por lo que tiene ni por lo que hace sentir lo que tienes. No amas a alguien por su carrera, por sus logros, por su familia, ni su círculo social, ni siquiera por su físico. Pero amar es algo que te asciende más allá de las cosas que fácilmente se las lleva el tiempo. Este libro, señoras y señores, tiene un... Cuatro estrellitas. Porque dije un cuatro. Bueno, aleluya chicos, se terminó de grabar y mi cámara no se volvió a dañar. Gracias, te amo. Hasta aquí llega el video de hoy, chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho. No se olviden de regalarme sus manitos arriba si es así. Suscríbanse en el botoncito de aquí abajo si es la primera vez que ven uno de mis videos. Hago reseñas todos los martes. Los martes, chicos y chicas, los que ya han estado aquí antes, van a ser de reseñas y elegiría otro día de la semana para seguir otro tipo de videos. Quiero aprovechar este poquito de batería que me queda para agradecerle a mi novio, gracias mi amor, por este bonito conjunto que estoy utilizando el día de hoy. Sin ser más por ahí, nos vemos en la próxima sesión de Arcade's Books. Mua, bye.